Resta final de abril, de momento dejamos las aguas y esperamos el sol en mayo, el mes que estrenamos esta semana con fiesta por el día del trabajo, con posibilidad o no, no lo tenemos muy claro, a partir del sábado, en cualquier caso vamos a estar pendientes del tiempo también en esta época de confinamiento, podamos salir a pasear o no, esperemos que sí, que podamos dar un paseo. José Calvo, buenas tardes. Buenas tardes Cecilia, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú preparado ya para la desescalada? Sí, sí, ya estamos preparando la vuelta con muchas ganas, ya preparándonos con todos los sistemas de seguridad para poder atender a los pacientes con toda la seguridad del mundo, aunque normalmente ya usamos todos los sistemas de inspección, pues ahora más potencia. Más, más, más. ¿Cuándo podéis los dentistas empezar a mirar cómo tenemos la boca? Pues nosotros estamos de urgencias, permanente, y la verdad es que todavía no tengo muy claro cuándo podremos, pero yo creo que a partir del once, del doce, tengo que leerme porque ya sabes que esto va cambiando poquito a poquito. Leerlo y verlo porque no está muy, 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 muy claro. Bueno, lo que sí que vemos es que parece que el tiempo sí que empieza a aclarear, ¿no? Ayer no tuvimos heladas, era San Prudencio, recordamos unas heladas importantes hace un par de años. Sí que ha refrescado el ambiente, ¿no?, en esta recta final de abril, en cualquier caso. Bueno, ha habido días y días, se ha mantenido bastante revuelto con la entrada de esos embolsamientos de aire frío que han dejado, pues, precipitaciones, días que ha predominado el viento del noroeste, que han bajado un poco las temperaturas, otros días han predominado vientos del este. Lo que pasa es que es verdad que la sensación con nubosidad, con lluvia, con humedad, pues siempre parece que es más fresca de lo habitual. Pero las temperaturas este mes se habrán comportado en propio de la época, habrán sido muy propias de la época, lo que sí hemos notado es que ha llovido bastante mucho más, mucho más. Ha sido un mes de abril lluvioso, casi te diría que en torno a cantidades del doble de lo que suele ser habitual para esta época del año. Nos lo comentabas ya la semana pasada, que se había recogido mucha más precipitación que en otros meses de abril, que ya es de aguas mil. Y en puertas del hermoso y florido mes de mayo, ¿qué nos depara el tiempo, José? Bueno, pues, aunque todavía nos quedan un par de días en las que vamos a notar algo de nubosidad y algún frente que roza la región, que no van a dejar muchas precipitaciones, pero bueno, puede dejar el ambiente un poquito gris. Lo más llamativo es la entrada de una masa de aire cálido, muy caliente, de cara al fin de semana, dorsal anticiclónica, mucha estabilidad, por lo tanto, en los cielos poca nubosidad, lo cual va a ayudar todavía más a que se disparen las temperaturas. Vamos a pasar de esa primavera fresca al verano en prácticamente una jornada. De hecho, se espera que de cara al domingo, de cara al lunes, las temperaturas puedan superar los 30 grados en el valle, coincidiendo además con la desescalada y que nos dejen salir un poco. Mucho cuidado, mucho cuidado porque nos vamos a exponer al sol y al calor, así que hay que hacerlo muy protegido. Pero sí, se espera un aumento importante de temperaturas y tiempo veraniego de cara al fin de semana. Aumento importante, tenemos 16 ahora, 30 el domingo, lunes, una cosa, vamos, disparatada. Sí, efectivamente, lo que se produce es un cambio en capas altas de la atmósfera, y hemos hablado muchas veces de esas ondulaciones de la corriente en chorro, entonces entra mucho aire frío en zonas del Atlántico que favorece que al revés entre una cuña anticiclónica en la península, y ya te digo, con esa entrada de aire muy cálido, a lo cual va a ayudar además a ese ascenso de temperaturas, el anticiclón y el sol, que ya tenemos muchas horas de sol y ya tiene fuerza. Bueno, tenemos horas de luz, el sol, esperemos que empiece a calentar y que podamos empezar a disfrutarlo con mucha prudencia, pero poco a poco en la calle. José Calvo, nos escuchamos la próxima semana. Muy bien, pues hasta la semana que viene y acordaros, todos los que vayan a la calle este fin de semana, salid muy protegidos. Muy protegidos y cuidado con el sol, si es que se puede salir. Hasta luego, un abrazo. Adiós, adiós.